Hoy día, la enorme diversidad biológica de nuestro planeta está en peligro constante debido a nuestro estilo de vida. Una de las principales razones es la falta de información que nos permita comprender el mundo que nos rodea. Las serpientes han sido injustamente perseguidas, maldecidas y exterminadas, y muchas especies se encuentran en peligro de extinción. La mala interpretación sobre los ofidios contribuye a ello. Muchos mitos han existido alrededor de ellas, como que miden a sus cuidadores para comérselo, que maman la leche de las mujeres durante la lactancia de sus hijos, que matan con su cola o que son señal de mala suerte, siendo todo esto completamente falso. Nuestro principal objetivo es informar a las personas sobre ellas, para aprender a respetarlas y valorar su presencia en nuestros ecosistemas. Forman parte de un delicado equilibrio, manteniendo a raya plagas de otras especies de animales, y sirviendo de fuente de alimento para otras. Anualmente provocan miles de muertes y dejan aún más mujeres, hombres y niños con secuelas de por vida, en gran parte debido a la destrucción del hábitat y a la intrusión del ser humano en su territorio. Pero en ellas se encuentra el secreto para solucionar este problema, el veneno, el cual utilizan con dos funciones principales, inmovilizar a la presa y defenderse. No para atacar por placer, las serpientes no atacan, se defienden. El ser humano tiene dos objetivos básicos para este cóctel letal. La fabricación de sueros antiofídicos y la extracción de compuestos que más tarde serán utilizados en el tratamiento de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, cáncer, diabetes o epilepsia. Su extraordinaria belleza, su comportamiento, sus adaptaciones extremas y la propia necesidad de protegerlas, hacen de las serpientes uno de los grupos más interesantes y necesarios de todo el reino animal. Conocerlas es respetarlas. Conocerlas es respetarlas. Gracias.